Hola chicos sean bienvenidos a este video tutorial en el cual aprenderemos cómo ejecutar la cuarta parte de la pieza ven a cantar. A continuación explicaré las notas y las posiciones que utilizaremos para ejecutar esta parte. Las notas que utilizaremos para ejecutar la cuarta parte de la pieza ven a cantar son las siguientes. Si que lo obtenemos tapando el primer agujero, La que lo obtenemos tapando los dos primeros agujeros, Sol que lo obtenemos tapando los tres primeros agujeros y Fa sostenido que lo obtenemos tapando todos los agujeros excepto el número 4. A continuación realizaré el solfeo de la cuarta parte de la pieza ven a cantar. Observemos con detenimiento la cuarta parte de la pieza. Rítmicamente tenemos negras, tenemos corcheas, silencio de negra, silencio de corchea, además de una ligadura de prolongación que une la última corchea de cada compás con la primera figura del siguiente compás. A continuación realizaré el solfeo de la cuarta parte de la pieza. Un, dos, tres, y... Si la sol sol, si la sol sol, sol 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 sol, la sol la si, si la sol sol, si la sol sol, sol sol sol, la sol fa sol, si la sol sol, si la sol sol, si la sol sol sol, la sol la si, si la sol sol, si la sol sol, si la sol sol, si la sol sol, si la sol sol sol, la sol la si, si la sol sol, 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 si la A continuación la ejecución de la cuarta parte de la pieza ven a cantar. Muy bien, eso es todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Hasta luego! ¡Gracias!